culminó para honduras su participación en la fase de grupos de la liga de naciones pero ahora le tocará un nuevo reto a la sub 23 en los juegos panamericanos de santiago de chile que se disputarán este mismo mes de octubre la convocatoria ya ha sido revelada y en ella aparece el legionario david ruiz quien es el jugador que más ha llamado la atención luego de lo que aconteció con el tema de su indecisión sobre si representaba o no a los eeuu al final el jugador se decidió por honduras y jugará los juegos panamericanos y habían dudas sobre si el futbolista iba a poder recibir el permiso por parte del cuerpo técnico del inter miami pero sobre eso el técnico gerardo el tata martino dijo lo siguiente y no sé si estaba usted al tanto de esto y entra esta fecha de los panamericanos fuera de una ventana fifa el club está en la disposición de cederlo a david para esos partidos si todo lo que sea selección nacional y qué aunque no sea obligatorio para el club ceder al futbolista si nosotros estamos en una situación como la actual donde estamos fuera de posibilidades de playoff este siempre te vamos a tener disposición con david con cualquier otro futbolista de enviarlo a su selección le ayuda a eso le ayuda a eso quizás ese parte o tres partidos inicialmente sabiendo que la el tiempo de descanso en la mls quizás es un poco extenso ayuda a un jugador joven tener esa exposición a nivel internacional mire yo la verdad es que creo que los futbolistas tienen que sentir orgullo por ir a su selección y es lo único que analizo después veremos cómo son los tiempos de él si se acortan si se alargan si tenemos que hacer algo especial en el periodo de receso pero en principio le diría que yo soy un entrenador y seguramente influenciado por haber dirigido tres selecciones soy un entrenador pro selección entonces siempre estaré dispuesto en la medida de lo posible a que los futbolistas vayan con su selección